Un total de 8.800.000 pesos ha erogado el Fideicomiso Gran Costa Maya hasta el primer semestre del año en promoción turística en el sur del estado, aseguró su director, José Jadat Estefano, luego que empresarios hoteleros manifestaran la poca transparencia en la que se está destinando los 20 millones de pesos autorizados a este Fideicomiso. Públicamente les hemos dicho cómo se maneja el recurso, ahora mismo están iniciando las campañas tripartitas con CPTM, donde este año se invierten 5 millones 750 mil pesos, lo hemos dicho en varias reuniones públicas y estamos iniciando ya las campañas de verano, de otoño, de invierno, donde se aplicará el saldo del presupuesto, recordemos que el presupuesto del Fideicomiso es de 20 millones de pesos. José Jadat Estefano, director del Fideicomiso Gran Costa Maya, aseguró que los cuestionamientos por parte de los empresarios del ramo se deben a una falta de correcta comunicación, pues afirmó que el manejo de los recursos para la promoción turística en el sur del estado ha sido presentado públicamente y en la actualidad restan por erogarse un total de 11 millones 200 mil pesos. Faltan por aplicar 11.200 en toda la promoción a nivel nacional que hace directamente el Fideicomiso. El año pasado iniciamos en las ferias, tuvimos la feria de Dimas Show, que es el de buceo, después estuvimos en la feria de Berlín, en la feria de Acapulco, estuvimos en el Tour Adventure de Mérida y todo esto empieza a tener respuesta. Dijo que desde inicio del año se acudieron a múltiples ferias turísticas con la finalidad de promocionar los diversos atractivos del sur del estado, lo cual aseguró ha tenido efectos positivos en los indicadores turísticos en la región sur del estado, descartando que exista opacidad en el manejo de estos recursos. Para Motivision, José Palma.